Para acabar, estaba tan enojado, que se le hace una falta de ética, y quedó, yo diría que está en la rayita de una posible violación a datos personales, el que haya revelado el teléfono de la periodista. Es susceptible a otra demanda en Estados Unidos. Claro, pero es toda la razón, porque es de lo más sucio que puede haber, porque todos los pejefanes, ¿tú crees que no van a estar hablando para amenazar y para insultar? Repítelo, por favor, es lo más sucio revelar un teléfono celular en una conferencia. O sea, es amenazar, eso sí es amenazar. Y es aventarle toda la jauría, porque son una jauría, los seguidores de López Obrador, a esta persona. Sí sería muy interesante decirle a esta reportera que, ¿reportero, reportera? Pues al parecer es reportera, no, es la jefa de información, según se dice. Sí sería muy importante decirle que denuncie, que denuncie. Me parece muy sucio esto, lo que hizo. Vaya, hay muchos capos que no lo hacen. Sí, es Natalie, sí, es Natalie, corresponsalía del periódico The New York Times en México. Mi pregunta es, ¿en dónde vive? El teléfono es de la Ciudad de México. Sí, es correcto, porque empezamos a la recta y cinco. Por eso les estoy diciendo, imagínense el riesgo que corre. Claro, claro. Esta mujer, esta periodista, si es que todavía está aquí, con un presidente amenazándola, todos teniendo su número, teniendo su nombre, porque sabemos cómo son las huestes de López Obrador, y hoy la vida de Natalie corre riesgo, hay que decirlo con todas sus letras. ¿Qué hacemos con esto, Johanna? Es una violación de acto personal, creo yo. No es una violación, pero sí se tiene que realizar una denuncia. El medio de comunicación, antes de poder publicar una investigación, le ofrece este derecho, que es una especie de derecho de réplica, para que pueda hacer las aclaraciones correspondientes, para que pueda señalar lo que en su caso corresponda, y el medio de comunicación lo va a tomar y lo va a integrar a sus investigaciones. Entonces, me parece que lo que hizo la periodista está muy bien, porque está dándole la oportunidad de ser escuchado en el medio. Exactamente, antes de emitir su publicación, y eso es sumamente importante, lo que hace el presidente de la República, es directamente una amenaza. Él, de cierto modo, publicando estos datos personales, sensibles, como su teléfono, como su nombre completo, la pone en la vista pública, en el escrutinio, para que pueda ser amenazada, extorsionada, en fin, muchísimas cosas que no deberían de estar sucediendo, porque le están dando el derecho de réplica antes de que se publique cualquier investigación. Me parece una habileza lo que hizo el presidente. Sí, no, 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 es un agradísimo, ¿no? Porque si le pasa algo a esta reportera, entonces las cosas... No, más le vale al presidente que no le pase nada. Se van a complicar los... No, 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 espérame, es que no puede ya controlar a sus huestes. No, 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 pero más le vale que no le pase nada por la relación tan importante que tenemos con Estados Unidos. La relación comercial es del 80%, todo nuestro intercambio comercial es con Estados Unidos, el 80%. Entonces, más le vale que no haga algo. Imagínate lo que piensan en el mundo de la ética de un presidente, que le están dando la oportunidad, como dice Johanna, de la réplica. Que lo están haciendo por los canales oficiales, porque va dirigido a su vocero. A Jesús Ramírez. O sea, no lo están dirigiendo a ningún secretario, a su vocero. O a un medio de comunicación. Entonces, imagínate lo que piensan en cualquier otro país del mundo. No, pues, ser confiante con este presidente porque va a revelar cosas. Hace como pato, camina como pato. Pues es pato y luego se enoja con los catch-tags. A ver, pero por eso ahora entendemos por qué no sale de territorio nacional. ¿Por qué el presidente no se siente cómodo cuando está en otro país? ¿Por qué el presidente no se siente cómodo cuando lo invitan a Estados Unidos? Porque si tú ves a cualquier otro de nuestros presidentes, fueron durante el sexenio varias veces a Estados Unidos por ser el socio comercial más importante. Lo mismo que Canadá. Entonces, ves a este presidente totalmente ausente de la arena internacional. Yo sí creo que en gran medida es por la vinculación con el crimen organizado y por las investigaciones que se están haciendo, y no es cosa menor, en Estados Unidos. Y yo les recuerdo lo que les dije la otra vez, el tema de Genaro García Luna, porque él dice, ¿dónde está el video? ¿Dónde está el video, no? ¿Dónde me vieron que me están entregando los dólares? A ver, Genaro García Luna está en la cárcel por testimonios. Por testimonios. Nada más por dichos sin comprobar. Y él, bueno, ¿qué tal celebró el tema de Genaro García Luna? Claro que el presidente mexicano hoy tiene miedo porque termina su mandato y porque está siendo investigado allá y pueden pasar muchísimas cosas terminando estos seis años.